Para el portal derfe.ar vamos a dialogar con quien es el Secretario de Educación y Cultura de la Municipalidad de Santa Fe. Me refiero a Paulo Ricci. Paulo, gracias por atendernos. Te saluda Andrés Batistela. ¿Cómo estás Andrés? Buenas tardes. Bien, muy bien. Y queríamos charlar con vos porque fue el lanzamiento de un evento importante para la ciudad de Santa Fe que será el próximo 15 de noviembre. Un aniversario que, por ser número redondo, tendrá sus características especiales. Contanos un poquito. Así es. Es el comienzo, digamos, de un camino, como le pusimos a esta convocatoria, el camino de los 450 años, que el próximo 15 de noviembre la ciudad va a empezar a recorrer. En el año 23 se cumplen los 450 años, pero nos parecía que una cifra tan importante y tan significativa como este número tan redondo de 450 no se podía festejar solamente en una fecha y ameritaba un año entero de celebraciones y conmemoraciones. Por eso es que este 15 de noviembre del 2022 empieza las celebraciones y empieza el camino de los 450. Y lo vamos a hacer, bueno, lo queríamos hacer con la gente, con un evento muy popular y muy convocante. Por eso fue que le propusimos a los amigos de los palmeras que sean ellos las figuras principales de esta convocatoria. Y ellos no solo se plegaron muy generosamente porque van a sumarse de manera gratuita, sino que también lo hicieron sumando amigos, sumando gente que va a venir a cantar con ellos, que va a venir a estar como invitados, digamos, y volviéndolos, en este caso, en lugar de embajadores, grandes anfitriones de la cultura santafesina, que va a venir a tocar con ellos a un imponente escenario que se va a montar en la costanera santafesina el día 15 de noviembre, que es el cumpleaños de la ciudad. Sumado a eso vamos a tener una serie de actividades culturales, recreativas, sociales, de la municipalidad que durante todo ese día van a vestir la costanera y la van a convertir en un gran corredor cultural, en un gran corredor de propuestas, con el cierre de los palmeras, pero también con otros artistas santafesinos jóvenes y de otras expresiones y lenguajes artísticos que van a estar subiéndose al escenario. Así que ya estamos trabajando en esto que va a ser el lanzamiento del Camino a los 450 años, pero también un hito en la cultura popular de la ciudad de Santa Fe, porque va a ser un recital gratuito de los palmeras celebrando sus 50 años de trayectoria y empezando a celebrar los 450 años de la ciudad. Estamos hablando, Pablo, de la costanera oeste, bueno, lo que es gratuito y popular, eso ya me parece que está aclarado, ¿no? Pero más o menos aclararía también como para saber cómo va a ser el movimiento de la ciudad ese día. Bueno, es un día feriado aquí en Santa Fe, por ley provincial hace varios años que se celebra el día de la ciudad de Santa Fe y en la provincia también es feriado. Va a ser desde primera hora de la mañana vamos a estar trabajando con los montajes, seguramente a partir de después del mediodía, 4 o 5 de la tarde, van a empezar las actividades culturales y recreativas en la costanera para las 20.30 de ese martes 15 de noviembre comenzar el show de los palmeras que va a ser el show de cierre, pero desde las 6 de la tarde en el escenario principal y desde las 4 y media, 5 de la tarde, en los otros espacios culturales que se van a montar en distintas carpas a lo largo de toda la costanera oeste, va a haber distintas propuestas, bueno, de todo tipo, como te decía, también gastronomía, también ferias de emprendedores, ferias populares de la ciudad que vamos a convocar a todas y todos los que nos acompañan en las distintas ferias que se realizan, son más de 25 ferias que se realizan en distintos barrios y puntos de la ciudad todas las semanas, vamos a invitarlas para que estén presentes en esta celebración popular, que bueno, como vos bien decías, va a ser libre y gratuita, es un regalo que le hacen también los palmeras a la ciudad y que la ciudad le hace a sus habitantes para celebrar esto que nos enorgullece a todas y a todos, que es 450 años de historia, 449 en este caso, pero 450 que vamos a cumplir el año que viene y mucho futuro, digamos, una ciudad que también está muy pujante, con mucha actividad cultural, con mucha actividad comercial, con mucha actividad turística afortunadamente y que tiene un horizonte de crecimiento que queremos señalar también en esta conmemoración. Claro, eso justamente te iba a comentar, que vienen haciendo muchas cosas desde la cartera que vos conducís, también todos los fines de semana suele haber alguna movida, en la Estación Belgrano suele haber un montón de eventos culturales y artísticos gratuitos, digo, se viene laburando fuerte en esto. Sí, nosotros lo dijimos el año pasado, cuando terminó de alguna manera o se empezaron a permitir actividades culturales luego del año y medio de apagón que significó la pandemia, que uno de nuestros principales objetivos era devolverle a la ciudad la dinámica y la actividad cultural que alguna vez supo tener, en primera instancia, y yo creo que eso se ha cumplido con creces para seguir por el camino también de estabilizar y mejorar las producciones culturales y las programaciones culturales públicas que garantizamos, no solamente en los lugares centrales de la ciudad, como el Teatro Municipal, el Anfiteatro Recuperado, el Mercado Progreso o la Estación Belgrano, sino también llevando muchas propuestas culturales a todos los barrios de la ciudad de Santa Fe, con distintas programaciones itinerantes, como es el caso del Barrio Abierto o de otras acciones a través de las estaciones y de los jardines, que llegan a los barrios y que llevan las propuestas culturales de calidad, propuestas públicas y gratuitas a todos los rincones de la ciudad de Santa Fe. Claro, quiero resaltar, porque por ahí en redes sociales, bueno, en redes sociales hay de todo, ¿no? Pero suele leerse más la crítica por ahí que el comentario positivo y ya he leído gente diciendo, bueno, ¿por qué no gastan la plata en X? Para resaltar un poco, Pablo, y poner de relieve también en esta entrevista la importancia que tiene un evento gratuito para gente que de otra manera quizás no podría acceder a ver a los palmeras o al resto de los artistas que van a estar presentes. Bueno, primero es una discusión que para nosotros no corresponde tener, porque poner plata en cultura es invertir también en nuestra ciudad, es garantizar también otras actividades que se benefician de la actividad cultural, que crecen, como la actividad gastronómica, turística, hotelera, comercial en general, que tener en la ciudad de Santa Fe, a una ciudad como nosotros nos gusta decir, que es una capital cultural de la Argentina, beneficia y derrama económicamente sobre otros sectores. Y por otro lado, porque la inversión pública que está haciendo el municipio en el plan de bacheo, en el plan de iluminación, en obras monumentales, como es el caso del Camino Viejo a Esperanza, que ya estamos muy pronto a licitar la segunda etapa, y ahí estamos hablando de más de mil millones de pesos puestos en una obra de infraestructura hídrica y urbana muy significativa que atraviesa más de seis o siete barrios de la ciudad de Santa Fe. Eso no significa, hacer una cosa no significa dejar de hacer la otra, digamos. Así como uno puede trabajar en su casa y producir y generar muchas cosas, también tiene derecho al ocio, también tiene derecho a la cultura, y eso es lo que esta gestión municipal considera, que la cultura es un bien cultural, es un bien social simbólico, pero también tangible, que genera actividad económica, y poner plata en eventos importantes o garantizar la propuesta cultural pública gratuita que nosotros garantizamos, no le quita un peso a todo lo que también hay que hacer en políticas de cuidado, de infraestructura, de iluminación, de renovación de los bienes públicos que se está haciendo mucho, comprando maquinaria, ambulancias, cuatriciclos, camionetas, para que el servicio público de la municipalidad sea de calidad como debe ser, nosotros nos encontramos con una municipalidad muy tercerizada y con pocos bienes propios, y se está trabajando en revertir eso, también nos encontramos con muchos espacios públicos abandonados, como el anfiteatro o el mercado progreso, y los pusimos en valor, y eso también es invertir en ciudad, no es solamente gastar en cultura. Y por otro lado, aunque lo tengamos que repetir a tal hartazgo, es cierto que el recital le va a salir cero pesos a la ciudad porque los palmeras van a tocar gratis, o sea que los que se imaginan que esto tiene un costo que va en detrimento de una obra pública, se equivocan, una cuadra de asfalto sale más de 10 millones de pesos, y con esa plata en cultura podemos hacer innumerables cosas, así que también hay que saber de lo que se habla antes de hablar de presupuestos y de gastos, porque invertir en cultura no es para nada un gasto, sino que es capitalizar un bien simbólico muy importante que tiene la ciudad de Santa Fe. Pablo, te agradecemos el contacto y bueno, esperemos que el tiempo acompañe el próximo 15, que esté como hoy el día que estamos grabando la nota. Ojalá que sí, que sea un día de primavera radiante como el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias y nos vemos en la costanera. Hasta la próxima.